Y como estan gente de youtube sean bienvenidos a este nuevo video soy SonicRack07 y estamos en el torneo de pvp de erizoland 2, como estan gente? Y lukey wachito, yo mal porque se que voy a perder En directo sonic, no 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 estoy en directo esta vez será en video Ok, a ver necesito que, necesito que como se dice se alejen un poco Dos mil años mas tarde Ok, 1, 2, 3, ya Vamos Por favor chicos denme su fuerza Vamos Sonic, tu puedes, ganale Música 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 움직 Música Música vamos vamos y eso que no activado en mi forma flip way que comience esta lucha al combate contra el ariel esta comenzando a pegar durisimo pero Fanny esta pegando bien duro exacto siempre ariel ya le han bajado la misma copa de vida Fanny se come una manzana pero Sonic lo intenta detener pero al final se la come bien y Sonic se come una manzana no 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 Sonic se come una manzana y ariel con espada ariel se cubre para ariel se cubre para ariel sigue pegando durisimo pero Sonic comienza a pegar con Kipko y Kipko esta volando ariel el momento de potenciar mi poder ariel se va a meter ariel se va a meter ariel se va a meter un poco a poco que no creo yo a Sonic ya le bajaron un pedazo de vida pero se regeneró ariel no le ha contagio tanto de vida pero en frente se le ha ganado ariel no le va a dar uno de los dos tengo el truco si se va a comenzar a pegar duro y duro ariel ya le ha bajaron otro pedazo de vida por si se tiene que te bajar en vida que chile eh que chile eh ariel como se siente que esta que en vida esta ganazo esperate ahi esta como a Sonic se comienzan a pegar los puñetazos los huamasos los espadazos no y la batalla final eh la batalla final la voy a ganar yo yo soy A Abiel se comenzó a chitar, pero se comenzó a morzar de noche, y se me cae de la foto, ¡Ruco! Sonny se cubre, pero desactivan el escudo. Ahí le comenzó a pegar hachazo y espadaso, hachazo y espadaso. A Sonny comenzó a agotar otra vez en la táctica de hachazo y espadaso. A Sonny se despegará, y ni uno, ¡ah! ¡Sonny y su vida infinita! No tengo vida infinita. Tengo el poder de los dioses en mi parte. Esa se despegará en 1, y ni uno puede retroceder. No veo ni uno. ¡Ohh! ¡Dile! Tiene 40 a la bajada. Estoy a cerro, se me quedan con una manzanita. En el árbol se comió, pero estáis no. Quiero saber cuantas las echadas durante ella, se comió la última. Le tenían dos cada uno. ¿Cuatro te lo he ido? No, dos. Dos tenía yo, nomás. pero ya se le esta acabando la vida, ya se le esta acabando el power Powerful Powerful Se come la última pantana creo Come, pega como puede Para ganar la Rony Se me ha roto la armadura Se me ha roto la armadura A mi si pensé que no me lo macho A mi el... A mi el... A mi el... A mi el... Se le va romper en cualquier momento Paga uno a los dos A Sonic comenzar a proceder bajo la pico Pero a mi el no recuede Adelante y le comenzar a pegar al chato Es que van masos Van masos Y golpe Malisimo A mi el comenzar a pegarle cada vez mas críticos Pero Sonic No se... No va por atrás Y no se va para adelante A mi el ya se rompió Me va a pasar a nuestra Y a Sonic Tota la segunda Verdad se lo rompe Se lo rompe Se lo rompe Ahí esta ahí está ahí está Salte en mi camino Salte en mi camino A ver Pero a alguien Comienza a proceder No Aquí ya no se valen los refills No pero que Sonic hiciste en la boca A alguien Aquí no se valen los refills Esta es la final Agárralo Agárralo No No Agárralo Aquí no se valen los refills Esta es la final Ok Verdad Me... Perdón me la medica Ok Vale, 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 vale Vale, vale Aquí Si, 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 no importa, no importa Yo seré quien gana Y a Sonic Y a alguien le esta quedando atrás Y a alguien le esta quedando atrás Poco a poco le esta rompiendo la almohada Y Sonic se va regenerando poco a poco A alguien le rompió el resto Y Sonic esta pegando cada vez más Con estado super en Playwide Y a Sonic que le rompe el casco Esta en rivalada de nive... Nive... En nivelado Pero nadie retocere Se queda en las cuñecasos Y uno va a caer 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 He ganado En mi forma Suprema Vamos papá Te tengo poca vida eh Hasta como el batalla de todas Creo que ha sido la mejor de todas que he tenido Uff me ha costado un huevo hacerlo Si No puede ser Me están hasta temblando las neves Sonic Tengo una pregunta para ti Sonic Mi trofeo Mi trofeo Me siento genial Por primera vez gano un torneo de PvP Después de tanto tiempo Después de tanto esfuerzo Después de tanto entrenamiento Por fin he logrado dar frutos He entrenado con Panda He tenido un entrenamiento super fuerte Al menos los únicos dos días que pude entrenar Pero Dami un trofeo Y dame 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 un trofeo Ok espera Dame un trofeo Bueno gente Ya después de haber terminado el torneo de PvP Pues gracias por ver Y vamos a pasar con la premiación A ver Primer lugar sería yo Este sería mi trofeo Que esta acá Hermoso Y tiene la copa y todo Segundo lugar Que es para Diel Keko Tercer lugar Para Panda Primos Ven Panda Panda Este es tu trofeo Tercer lugar Ya se unió Cuarto lugar Fue para Carlos 87 Y el último Es para Nada más y menos Que Carlos El Destructor Bueno gente Hasta aquí he llegado El video de hoy Pues espero que les haya encantado El video Si es así Puedes suscribirte a mi canal Si eres nuevo Ve esta galería que tengo aquí a la izquierda De todos mis videos anteriores Y nada Disfruta Mis videos Exacto Allí Allí a la izquierda En el botón de allá Allí a la izquierda Allí a la izquierda Exacto Allí Bueno Creo que es ciego Pero bueno Lo siguiente decirles Y lo nuevo Que hemos creado Hemos creado un canal Específico De Erisolant 2 Que incluye videos anteriores Exacto Ya lo vamos a pasar Está aquí en la descripción Vayan a ver todos los videos anteriores De Erisolant Incluyendo de Erisolant 1 Y pues nada Suscríbanse a los canales De mis compañeros Y al mío Y nada Adiós Adiós Adiós